¡Ahora no, Crab! Voy a encontrarme con alguien. ¡Ahora no vengas a poder estar, Crabbe, por favor! ¡Oh, lo siento, Harry! ¡He quedado en ir con Dean! ¡Me ha dejado de refunfuñar desde que no podía ir! ¡Y ahora que ya puedo! ¡Ese es el collar! ¡Deberé estar, maldito! ¡No te preocupes, porro! ¡Él solo se basta y se sobra! Prometí protegerte. Pronuncié el juramento inquebrantable. Llevamos en Navidades. ¡Que te mueres! Oción multijugos. Sirve para adquirir la apariencia de otra persona. ¿Para qué la querrá Malfoy? ¿Bebé? ¡No, Tom! No sé nada de los horrocruxes. Y si supiera algo, tampoco te lo diría. ¡Y ahora sal de aquí! ¡Rod, estás en medio de un duelo! ¡Ja, ja, ja, ja! Debes estar harto de que le pregunten sobre Voldemort. Y sobre los horrocruxes. Preferiría no hablar de ese tema. Pero, señor... Esto es un encargo de Dumbledore. ¿No es así? ¿No es así? Si no quiero saber más sobre Tom Rie. Es un dramático. Podrías haberme dado un bezoar a mí. Necesito buena nota en pociones. Tenía que engatusar a Slagorn para preguntarle sobre Voldemort. Sí, en fin. Voy a comer algo. Estuve enojado. McGonagall quiere verte en la torre de astronomía. ¿Y por qué manda alguien de Slytherin? Yo no soy tu lechuza particular. Ve a preguntárselo tú. Pero los aurores habían cerrado la torre de astronomía. Pues entonces está claro que la han vuelto a abrir, ¿no? Juro solemnemente que esto es fatal. Y ya desluchamos todos los Hogwarts. Ahí va a explorar para hacer las misiones esas de... ...de las estrellitas, pero no creo que vaya a poder. Se llevaron a la gárgola parlante por contar chistes feos. Aunque nadie se reía y le dijeron, ¿sabes qué? Le vamos a mover a otro lugar. Pues queda muy bien. Aquí hay otro que pide ayuda. Y este de aquí necesitamos para hacer esta. Ah, chistes, chistes. Listo. Este de aquí. Ahí está la biblioteca. Pero nosotros tenemos que venir para Kuya. Uy, pero miren cuántos, ¿eh? Cuántos esos juguitos. ¿Qué quieres, Potter? ¿No cruzarme con idiotas? Oh, demasiado tarde. Idiota tú que vienes a ver a alguien que ni siquiera está aquí. Malfoy envió el mensaje. ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Españo! 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 Me escondo aquí. Fíjense ese tratamiento. Tu distancia, por favor, ¿eh? Ah, esto es más fuerte, ¿eh? Que la última vez que peleamos. Esa es la decisión de peleáramos, amiguito. Y el crap ahí. ¡Uy, te cogiste! Aquí lo que me gusta es eso de que no se... Empiraments. Son destruibles. Yo dije, si no le doy a él, al menos le doy a su amiguito. ¡Hasta de ocultarte! ¡Hasta de ocultarte! ¡Ah, miren ahí, ayuda! Me voy a ocultar la trascinción. ¡Oye, ya estaba atrás de él! ¿Qué? ¿Se supone que el talán se ve más fuerte? Lo sentí, siempre te vi como el más imbécil. A ver, ¿le puedo dar a él? ¿Miren él? ¿Está bailando con la pared, eh? Por si yo no había el crap. ¿Qué, ya? Ah, pues ni me duraste nada. Lo encontraré. ¿Dónde no vas a encontrarlo? No tenías que decirle eso, idiota. ¿Qué más da? No vas a salir de ahí, ¿verdad? ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? Si tan solo hubiera una llave aquí, que hayan dejado los idiotas. Dejamos la llave para ver esto. No, pues no le sirve esta cosa. A ver, vamos a este aquí. Traigo este aquí, lo tomo mal. Esto es lo que nos faltan, creo que los de mini escudos y los de buscar ayuda. Vamos a ver, los de ayudar a la gente. Ya salimos. Y animación. Ya vamos a terminar esto. Así que Crab y Gold te atacaron. ¿Qué tiene eso de raro? Malfoy no estaba con ellos. A veces ni siquiera sale en el mapa del merodeador. ¡Mira! ¿Será que no la encuentras? No puede desaparecer sin más. ¿O sí? Pues no. Pero pues ya sabía Harry en ese momento que estaba en la sala de ministerios. Y de hecho estaba intentando entrar en la sala de ministerios. Porque pues... Entró, a la casa, pues entró. Dijo Harry, no, pues igual yo puedo entrar. No puedo seguir ese recuerdo. Ni siquiera sé lo que es un horrocrux. ¡Ron! Qué bonita es la luna, ¿verdad? Sí. No puedo dejar de pensar en ella, Harry. La quiero. Pero... ¿Crees que ella sabrá que existo? Bueno, lleva meses besuqueándote. ¿Besuqueándome? Yo nunca he besado a Romilda. ¿A Romilda? Ron, ¿te has comido esos bombones? ¡Eran de Romilda Bane! ¡Estaban rellenos de un filtro de amor! Ah, ahí tenías que ser imbécil, Ron. ¿Tú la conoces, Harry? ¿Puedes presentármela? Vale. Está... Está en el despacho de Slughorn. Sí, está allí, seguro. Sígueme. Es la misión más... ...cursis que encontrarán toda la vida. Hola, Ron. ¿Has hecho los deberes de pociones? Hermión, tú eres una chica. Muy observador, Ron. ¿Crees que Romilda preferirá flores o bombones? No le hagas caso. Ha tomado un filtro de amor. Lo llevo al despacho de Slughorn. Aquí se hacen corazoncitos de vez de... ...de cosas padres. Se hacen corazoncitos en vez de escudos. Pero si consigues eso, te salen escudos en vez de... ...si consigues llenar uno, te sale un escudo. Y aquí hubiera sido padre que te enseñara un corazón. Uy, la Roró. Roró, te he estado buscando. Te he traído un... Déjame en paz. Harry va a presentarme a Romilda Bain. ¿Roró? Te lo explico luego. ¿Qué? Todavía no. Eso es, es Ron. A ver otra vez ese bailecito. Uy, míralo, eh. Míralo, eh. Ya, 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 ya. Ya continuamos. Ya casi llegamos con Slughorn. Uy, de lo que se pierden los que están aquí, eh. Siento molestarlo, señor. Pero necesito ayuda. ¿Dónde está? ¿Qué le ocurre a Wemby? Wemby. Wemby, señor. Romilda. Precioso nombre para una bruja preciosa. Ha tomado un filtro de amor por accidente. Ya veo, ya. Pasad. Tengo los ingredientes necesarios en mi bolsa. No es un antídoto difícil. Será mejor darse prisa. Muy bien. Entretenganlo, profesor. Es lo que me encargo de este filtro para antídotos. También ya sé hacer el filtro, pues el antídoto está más fácil. Canela. Revolvemos desde allí el seguro. Lo deseo revolver ahí. Luego dice que le hagamos fuego. Luego que lo revolvamos otra vez. Así dice, así dice. Dice revolver como cuando va a ir a ron así. No, 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 no. No es cierto, no es cierto. Cuidado con eso, muchacho. Leite de ricino. Al menos no huele tan mal como sabe. Sí, ve así. Este se agitaba como ron. Otra vez se revuelve como ron. Otra vez se revuelve como ron. No lo tengo para esto, ¿verdad? Debe de resas. Este que me di cuenta que se agitaba el burdi. ¿No es? Creo que deberías disipar ese humo, muchacho. Extraordinario. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Traes como un rol. Ya estoy dando. Ahí tienes que esperar 30 segundos, dice. Se tenía que esperar a que se enfriara, porque si no se agujeran los calderos, profesor. Muy bien, muchacho. Toma este tónico para los nervios. ¿Qué me ha pasado? Un filtro de amor. Me siento fatal. Bébete esto. ¿Un poco para ti también, Potter? ¿Ron? ¡Ron! Profesor, ayúdele. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Envenenado? ¿Lo han envenenado? Y avienta todo ahí como aquí. ¿Y un qué? Un besoar bien pensado. Le ha salvado la vida a Wemby, muchacho. Pobre Wemby. Primero baila así. Y después que lo envenenan, eh. O sea, eso es tener mala suerte, Wemby. Ah, le hubiera puesto así al clip. El Wemby bailador. El Wemby bailador. ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina